Música Estimado estudiante, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio académico de Pesimología de Finanzas. Mi nombre es José Julián Almanza Rivas, docente en nombre del programa Administración Financiera de la Universidad del Quindío les doy la bienvenida a este apasionante curso. Para este espacio de aprendizaje es fundamental, estimado estudiante, que apropiemos las lecturas que aparecen como recursos de apoyo a lo largo del desarrollo de este espacio académico, que con motivación, disciplina, empeño, reflexionemos sobre las temáticas a desarrollar durante este espacio académico. Dentro de los temas que vamos a abordar en este espacio académico tenemos la teoría económica financiera, en la cual principalmente tenemos que observar cómo, a pesar de ser las finanzas, una reciente ciencia que aporta desde nuestra vida personal a la vida profesional, una gran expectativa para poder forjar nuestros conocimientos. Hemos de mirar también cómo su evolución, cómo los autores y los diferentes contextos a los cuales vamos a tener que ir mirando en los diferentes espacios de aprendizaje, logramos de esta manera adquirir unos conocimientos sólidos para nuestra carrera. Para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, les sugiero que estemos consultando permanentemente la plataforma en la cual vamos a encontrar un foro de inquietudes y asesorías, pues en él vamos a determinar todos los seguimientos y los acompañamientos para que ustedes sientan que realmente están acompañados, que no están solos, que a través de él podemos formular pequeñas y grandes inquietudes y que van a ser resueltas dentro de un aprendizaje colaborativo, es decir, que vamos construyendo entre tutor y estudiantes. A su vez, vamos consultando los recursos de apoyo, tales como documentos, diapositivas, videos, que nos permiten ir desarrollando las temáticas y ante todo reflexionar sobre cada uno de los temas que vamos a abordar en este espacio académico. Apreciado estudiante, entonces, finalmente, en nombre del Programa de Administración Financiera y como docente, José Julián Almanza Rivas, pues les doy nuevamente la bienvenida a este gran espacio de aprendizaje en el cual, estoy seguro, vamos a abordar y a crecer todos en este desarrollo temático. ¡Gracias! ¡Gracias!